IAN es la nueva tormenta tropical que amenaza al Caribe. IAN avanza hacia las islas de Jamaica y Cuba fortaleciéndose en su camino hacia Florida donde llegaría como huracán. Una alerta de huracán ha sido expedida para Jamaica, Cuba y porciones de la Florida. Se espera que IAN golpee con vientos huracanados a Cuba, los callos de la Florida y la península de Florida durante las próximas horas. Hay alerta para los residentes en la zona a los que se pide tener listos planes de contingencia y evacuación en caso de necesitarse. Noticia en desarrollo.